¿Qué dices, Hal Jordan? ¿Que Ryan Reynolds es el mejor actor del mundo? No, no creo que sea el mejor. Uy, bueno, 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 tranquilo, está bien, es el mejor actor del mundo. Las Voces es una película dirigida por Marjane Satrapi y es protagonizada por Ryan Reynolds, Gemma Arterton y Anna Kendrick. Debido a unos trastornos internos, Jerry recibe consejos de sus mascotas, los cuales lo llevan a cometer asesinatos. Que me pareció la película, es refrescante ver algo un poco más original en el cine. Voy a empezar diciendo que esta película no es para todos, pero para mí sí lo fue. Me atrapó la historia, las actuaciones y el aspecto técnico. Son de esas películas que al final te quedas diciendo que acabo de ver. Desde que vi el tráiler me llamó la atención este filme. Me emocionó ver que por fin llegaba a mis cines cercanos, ya que me gustan las películas algo bizarras y el humor negro. Aquí mezclan estos dos aspectos de una buena manera. Y miren, tal vez al principio cuando la estaba viendo me decepcionó un poco porque esperaba una mayor cantidad de comedia. Digo, como quiera hubo momentos que me ataqué de risa, sobre todo con el perro. Pero pronto me di cuenta que esta película es más que eso. Es un análisis del ser humano. La lucha interna de nuestros pensamientos y el control que pueden o no pueden tener sobre nosotros. Todos tenemos esas voces que nos dicen que hagamos o que no hagamos algo. O esas voces que no nos dejan dormir en las noches. El punto es ver quién en realidad manda a quién y quién es el verdadero tú. Además de quienes prefieren vivir en una fantasía en lugar de la realidad. Y esto no está alejado tampoco de la mayoría de las personas. Todos tienen algo en que perderse un poco. Ya sean películas, ya sean deportes, ya sean libros, ya sean cómics, ya sean música o lo que sea. Y cada quien ve el mundo de distinta manera dependiendo de sus experiencias o de su forma de ser. Por generalizar un poco, el hipster lo ve así, el ambientalista lo ve así, el rico lo ve así, el clase media lo ve así, el mexicano lo ve así, el español lo ve así, etc. Entonces en realidad, ¿cuál es la realidad? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La de él? Pero bueno, ya me fui muy allá. El punto es que esto es lo que expresa la película de una forma humorística, exagerada, absurda y violenta. Porque hay momentos gore en la película, así como escenas bastante impactantes y creepys. Y gracias a la buena cinematografía, te sientes cómodo e incómodo al mismo tiempo. Existe armonía en la fotografía y junto con la paleta de colores te hace ver belleza y sentirte confortable en una historia espeluznante. Pero quien se lleva la película y la hace exitosa es Ryan Reynolds. Es la mejor actuación que he visto de él. Es simpático y al mismo tiempo perturbador. Sus gestos, sus expresiones, su mirada y su forma incómoda de ser te logran cautivar. Simpatizas con él a pesar de que es un asesino. Muchas de las cosas que me dieron risa fueron sus pequeñas muecas y los movimientos que hacía. Y también fueron las que más me friquearon. Aparte, él hace las voces de sus dos mascotas y parecen distintas personas. La historia la vemos a través de sus ojos y su realidad. A veces podemos ver pequeños destellos de cómo son las cosas en verdad y eso se me hizo bastante interesante. Además de la representación del bien y del mal en su perro y su gato. Y algo extra que les quiero compartir es que lo que sucede en los créditos es genial y me parece que es perfectamente adecuado para esta película. Hay pocas cosas que no me convencieron del todo como algunos personajes o algunas situaciones. Pero en general es una buena película. Mi calificación es 4 y medio Vicks D5. Es un buen cambio para lo que estamos acostumbrados. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Francisco González. Saludos Francisco. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video. Donde solo hablo de películas, series y cosas Geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima función. ¿Qué dices Hal Jordan? Fuck. No, no creo que sea... Uy, 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 bueno... Me llevo a la chica. O esas voces que no nos dejan dormir en las noches. Como yo con mis vecinos que son las 4 de la mañana y estoy grabando el review. Y estoy hablando solo. No es cierto, estoy hablando con ustedes. Yeah. A veces Poké... Pokémon. Pokémon. Finally, finally.